Si de acuerdo estás, dame un sí No puedo creer lo que escuché, dame un sí Se siente bien el pasto en tus pies Y si tu ropa olvidas, hojas puedes usar El mundo tenemos siempre que cuidar Un hogar como este no encontrarás El mundo tenemos siempre que cuidar Un hogar como este no encontrarás